Yo escogí esta carrera porque me abre muchas oportunidades laborales y qué mejor que innovar con nuevas carreras y nuevos proyectos en el mundo. Me motivó a abrir nuevos proyectos, conocer nueva gente, ver el mundo de otra perspectiva. Es genial estudiar esta carrera. No, se siente una responsabilidad gigante ser de los primeros egresados y aparte de eso uno queda un camino más adelante para mis compañeros que vienen. Invito a los estudiantes que se activan a estudiar esta carrera, que emprendan, que innoven, que se arriesguen a nuevos mundos y qué mejor disfrutar la vida en la universidad.